¿Por qué me grabas en mí? Para que vean que es en vivo, ¿eh? ¡Gordo! No, deja. Para que salgas en YouTube, estoy gordo. ¡Gordo! Bueno, ¿vamos a comer? Tengo una la cita para que vean. A ver, a ver. ¡Gordo! ¿Ves, la cita? Pero es un engaño, hijo. Tu papá me dijo que te engañaría. Dale un poquito, pide. ¡Qué bello viene! Dale, dale, dale. ¿Qué le va a dar? Ábrele una lata. Un enigs, Lotisco. Dale, dale, dale. ¡Gordo! Bien!